Pues nada Aquí no hay excusa de que no llegue al metro, ¿no? No, aquí la gente Bueno, que sale tarde de trabajar Bueno, todavía se podría aceptar Bueno, pues nada Aquí estamos otra vez en modo online Con la nueva normalidad que tanto se habla La idea, si habéis seguido un poco por Twitter Y bueno, básicamente es que vamos a intentar Retomar online las charlas mensuales En el formato tradicional Y vamos a intentar hacer live codings Un poco más dinámicos, más prácticos Para alternar un poco la parte más teoria con la práctica Y ya que no podemos reunirnos presidencialmente Pues intentar tener más contacto mensual Y que no sea tampoco la típica charla Que te desconectas Que nos está pasando a muchos en otros eventos Porque el formato no es suficientemente participativo Entonces, bueno, bienvenidos a todos Aunque esta charla se va a grabar Es muy interesante que estéis online En los eventos Porque así podréis preguntar, interactuar Y hacer esto un poquito más dinámico Para que el ponente no crea Que está abandonado a su suerte Que nadie lo está escuchando Y bueno, pues el primer valiente En esta nueva normalidad Es Alex Fernández Alias Pinchito No sé si luego el que os va a contar De dónde viene ese Pinchito Eso ya lo voy a poner en su mano Y bueno, pues es un perfil Que a mí me gusta mucho Porque es desarrollador Sistemero Integrador Muy de Vox Yo he trabajado con él unos meses No coincidimos mucho Por desgracia Pero los meses que estuvimos juntos Sí que era de las personas Que colaboraba bastante Con el equipo de sistemas De arquitectura Desarrollo Así que era bastante colaborador Y creo que es muy buen ponente Para hablar de la cultura de Vox Y iniciar este nuevo curso escolar Un poco retrasado Porque la verdad es que Bueno, él puede contar De las experiencias Pero bueno Su última experiencia Ha sido de FTO De hecho O sea que tiene una visión Bastante global de todo Y está bastante comprometido En general con la cultura de Vox Y bueno Ahora yo tengo un poco de publicidad Ahora lleva unos pocos meses De freelance Podéis contratarle Ahora que No sé si tendrá más o menos tiempo Pero bueno Probablemente escuche más proyectos Que antes Así que nada Alex Pues tu turno Pues muchas gracias Juanvi Efectivamente Trabajé con Juanvi Bueno yo estuve aquí En Madrid de Vox Hace mogollón de meses Sí, sí Perdón Cierto Y vine a charla aquí De De alguna historia De no De que la verdad Es que me lo pasé muy bien Y vamos Efectivamente lo que me gusta Sobre todo Es meterme en líos Entonces cuando estuve curando Con Juanvi Pues me metía en muchos líos Y Y entonces pues Me gusta estar en grupos distintos Y hacer cosas distintas Entonces lo que He estado haciendo estos meses Es de freelance Efectivamente Así que Me quedo libre en enero por ahora Estoy escuchando ofertas Tengo alguna oferta Pero todavía no tengo nada firme Así que Ya sabéis Si tenéis algún problema Quizá pueda contratarme Como decía el equipo A Y Hoy vamos a hablar de una historia En la que me he metido Que es A estudiar El accidente de Chernobyl Porque me causaba Mucha curiosidad El tema De los accidentes De la respuesta He dado unas cuantas charlas también Sobre En concreto Sobre análisis De incidencias Y qué pasa Que la gente se me quejó Me dijeron Demasiado Chernobyl Entonces yo dije Bueno así Pues vamos a hacerlo Al revés Más Chernobyl ¿Por qué? Porque claro Si la gente no se queja Ya si hablo de Chernobyl No podéis decirme Es que mucho Chernobyl Ya es que se llamaba así Vale Lo primero que vamos a hacer Para conocernos un poco Que como dice Juanvi Si no esto es muy rollo Si estoy yo solo hablando Es lanzar una pequeña encuesta Por aquí De Zoom Para conocernos un poco ¿Vale? Para saber la dedicación primaria De la gente Pues a qué dedicáis La mayor parte de vuestro tiempo Si hacéis un poco de todo Pues Lo que más tiempo le dediquéis Y gestión Incluye también Si sois CTO O CEO Lo que sea ¿Vale? Pues por favor Poned la opción esa Y DevOps Pues no lo he Explicitado Aposta Pero sería algo así Como un rol Un poco mixto ¿Vale? Así que si queréis Ir dándole Te voy a responder también Habéis respondido Porque no hay ninguno Yo creo que no voto a nadie Pero yo he votado Y no sale aquí Bueno supongo que será Algún problema de Zoom Que por lo visto Hoy va un poco Álex A lo mejor a los que Están por la web app No les sale No les sale en plan El pop up directamente Sí O sea A mí me ha salido Estando por la app Y he votado ¿Ah sí? Ah vale Por la página web Vale Entonces A mí también me ha salido Yo estoy con Zoom En mi escritorio Y sí me ha salido Vale Pues supongo que ahora Se actualizará Cuando le dé a esto Por actualizarlo ¿Vale? Por ahora no me sale nada Pues nada Eso Que interrumpáis Cuando queráis Por favor Que no es interrupción ¿Vale? Que a mí me ayuda un montón Porque si no Me siento aquí Como que estoy Hablando en medio de la nada Entonces Me puse a estudiar La historia Esta de Chernobyl Pues relacionada Con análisis de incidencias Porque es una catástrofe Muy sonada Y hay mucha información Y bueno A mí me sonaba Cuando era Pequeño Quería poner también Una encuesta De si estaba vivo Hace un momento De Chernobyl Yo tenía 14 añitos Porque soy muy mayor Y pues nada Fue muy sonado Y todo el mundo Piensa que la conoce un poco Pero luego Cuando empiezas a rascar La verdad es que Sobre todo Después del tema De la serie de HBO De la que vamos a hablar ahora Pues Se ha hablado más todavía Entonces fue cuando Me puse a investigar Voy a parar la encuesta A ver qué tal ha ido Cero Bout ¿Qué estafas esto? A ver Ah vale A ver así sale Perfecto Pues mayoría de desarrollo No mayoría de DevOps Igualados con desarrollo Perfecto Unos cuantos de sistemas Poquitos de gestión Bueno pues soy de los míos La gran mayoría Muy bien Pues ya que nos conocemos Un poquito mejor Vamos a ir avanzando Este soy yo Por cierto Soy Pinchito Esto es un retrato Que me ha hecho Mi niña de 11 años Y efectivamente Estoy de freelancer Lo de Pinchito Viene que me puse Por Twitter A poner cosas Y puse Pinchito Por lo de Voy a hecho un Pinchito Que es muy elegante No por otra cosa Otro significado Más obsceno Creo que le han dado por ahí Y entonces Estaba libre Pinchito Pues era fácil Memorable Pues digo Bueno esto me quedo Hoy vamos a ver Primero Que vamos a leer De múltiples fuentes No vamos a quedar solo en una Porque eso es muy peligroso Cuando se estudia cualquier incidente El propio incidente en sí El análisis posterior Que se hizo El postmortem También que se hizo Sabéis que postmortem No significa nada macabro Simplemente cuando haces un análisis Después de un incidente Pues El informe que escribes Se suele llamar postmortem Y las consecuencias del incidente Vale pues Hemos Revisado De diversa fuente Para esta presentación He revisado Primero tenemos la serie No sé si la habéis visto o no La verdad es que Es muy llamativa Es muy interesante Yo os recomiendo que La veáis Si no la habéis visto ¿Vale? Voy a lanzar una pequeña encuesta también Que me gusta Quiero Sí Vamos a lanzar esta encuesta Perfecto Para saber si la serie Pensáis que es realista o no O si no la habéis visto Pues que Lo marquéis también Vale Vamos a dar un minutillo Para esto Entonces esta serie Fue muy sonada Porque Cuida mucho los detalles Si miráis fotos En algunas cosas Si miráis fotos De los uniformes de la época Son clavados Todo idéntico Por otro lado Hay cosas que no son No ocurrieron tal cual Por ejemplo Pero ellos lo dicen ¿Vale? Con toda libertad Por ejemplo Legasso Mi comandada Legasso Jared Harris Es el actor Que hace de Legasso Este señor Estuvo efectivamente implicado Pero no estuvo en el juicio De Diablo Y demás Responsables A los que nombraron Como responsables Es decir Como siempre Hay partes Que son tal cual Hay partes que son Pues más No tan exactas ¿Vale? Vale Ya le hemos dado un minutillo Me sigue apareciendo cero Pero vamos a compartirlo por aquí Vale Pues aquí Gran parte de la gente No la ha visto Y la mayoría De la gente Que sí la ha visto Que es realista Muy bien Muchas gracias Por responder Entonces Hice esta misma encuesta Por Twitter Y salió bastante Más gente realista Claro No estaba yo por encima Diciendo que si había Cosas inventadas No sé qué Seguramente os he influenciado ¿Vale? Pero bueno Más o menos La gente Yo la verdad Es que pensaba Que era súper realista Y brevemente Sin hacer mucho spoiler Dice que los jefes Son malos malísimos Que los operadores Son muy incompetentes Algunos son directamente Maliciosos Por ejemplo Diablo Sale como muy malo Y una respuesta De las autoridades Terrible Es decir Todo mediado por la KGB Todo en secreto No querían que se publicara ¿Qué más? No querían hacer nada No querían evacuar Tuvo que insistir Un montón de gasos Para que evacuaran Etcétera Etcétera Bueno pues Un punto de vista La mitigación del desastre En este caso Estaba completamente Empangada por la política ¿Vale? ¿Por qué se podía hacer? Pues la Unión Soviética Era todo muy cerrado Todo muy secreto Etcétera Bueno pues después Después de ver esta fuente Miré el informe De la IAEA Esto es una foto Que hice yo mismo Que está allí en Austria El año pasado estaba yo allí Pero lo que pasa Es que no me dejaron visitarlo Por no sé qué virus Que decían que había No me enteré muy bien Y solo pude hacer Esta foto desde el metro Por desgracia No pude visitarla Me hacía mucha ilusión Y en su informe INSAC 7 1992 Bueno este es un informe Completamente extraordinario Son doscientas y pico páginas Pero vale la pena Revisarlo Aunque sea por encima La verdad Si te interesa esto En 1990 Es extraordinario Porque corrige El informe previo Que habían sacado En 1987 Un año después Del incidente Vale vamos a ver Ahora exactamente En qué lo corrigen Y aquí tenéis un enlace A la fuente directa Por si queréis echarle un vistazo Y otra fuente Que tenemos la suerte De tener disponible Son las propias cintas De Legasso Aquí tenéis al camarada Legasso En la IAEA Además En 1986 Me parece En las sesiones que hicieron Vale para contar El incidente Para verlo Y aquí tenéis La fuente original Bueno estas son Unas transcripciones De las cintas Brevemente Sin hacer mucho spoiler Que la respuesta De las autoridades Fuera adecuada Dice este señor Que los trabajadores Fueron muy onerados Por otro lado Que los operadores Efectivamente eran inexpertos La cultura muy inadecuada Para lo que Debería ser Una central nuclear Y sobre todo La jerarquía Muy incompetente Vale esto es lo que más Puede llamar la atención Este hombre tenía Poco que perder Porque como sale En la serie Bueno aquí parece Que como que tenía Ya cáncer el hombre Pero como sale en la serie Se suicidó Exactamente Dos años después Del incidente Y otra cosa Que llama mucho la atención Respecto a la serie Es que en la serie Lo ponen como un desgraciado Que vive en un pisucho En Moscú De aspecto completamente Ratonero En la realidad Y que es un científico Como muy abstraído De la realidad En la realidad Legasso era miembro Del partido comunista Sabía perfectamente Lo que se jugaba Tenía chofer Tenía de hecho Hasta móvil en el coche Es decir Era un pe gordo Del partido No era ningún Tío novato Con los ojos llenos De estrellas Y tenía muy poco Que perder en las cintas Porque poco después Se suicidó Es decir Que yo por eso Le doy bastante fiabilidad ¿Vale? Pero Tenemos tres visiones Distintas Pues HBO Mucho drama Como corresponde En la serie Los comunistas Son muy malos Es básicamente Su mensaje La IAEA Su mensaje Es que los operadores Son culpables Y además Hay mala cultura Y Legasso Dice cultura inadecuada Jerarquía muy incompetente ¿Vale? Así por resumir Ahora vamos a ver Este también En detalle También He revisado otras fuentes Por ejemplo Aquí unos artículos Muy interesantes Con documentos De la época Esto es De una periodista Ocraniana Que fue también Miembro del parlamento Y tuvo acceso Un montón de documentación Entonces hay un montón De documentos Top secret Este es el volumen 1 Y está muy interesante También Vamos a echarle Un vistacillo Si queréis Rápido Veis que Aquí Alia La periodista Cuenta aquí Su historia Y pone las En los documentos ¿Vale? Y habla de Bueno Aquí hace un pequeño Resumen ¿Vale? Del evento Y aquí tenéis Los propios documentos Incluyendo Extractos De Incluso Transcripciones De las reuniones En el Kremlin Con el camarada Gorbachov O sea que Está en la fuente De verdad Completamente De la época ¿Vale? Bibliográfica Mientras que Legasso Por dar su opinión Del tema No lo oculta ¿Vale? Y luego también Podéis ver aquí En Green Facts Algunos datos Y la cuenta Y la cuenta De operador nuclear Que twitter Cosas muy interesantes En general Sobre la energía nuclear Pues primero Vamos a ver El incidente Con este mensaje Esto es lo que sale En la serie Bueno Esto es de la realidad Lo que decía En la realidad Los mensajes Por los altavoces Allí en ¿Cómo se llama esto? En No en Chernobyl Sino en el otro pueblo ¿Cómo se llama? Priat Se me ha ido ¿No? Priat ¿No? Priat Sí, muchísimas gracias Decían Ha ocurrido Una situación Bastante insatisfactoria Esto es un Es un mismo curioso ¿No? Para un accidente No queda más grave De la historia Pero tiene ya La primera lección Que vamos a sacar Del evento ¿Vale? Del accidente Que es Hablar de incidentes Y esto es interesante Porque te permite Alejarte un poco Y tener un punto de vista Un poco más frío Que si estás hablando De un accidente En el que han muerto Ya directamente De cientos de personas ¿Vale? Entonces Puede ser que sea un accidente Que como accidente Sería cuando de verdad Tiene consecuencias graves Un incidente Es cualquier cosa que pase Puede ser un incidente Accidente es cuando ya Tiene consecuencias graves Catástrofe es cuando Escapa al control Suele decirse Una catástrofe natural Cuando es un terremoto Un meteorito Cualquier cosa de estas Entonces es importante Distinguir entre las dos ¿Por qué? Porque los accidentes Se pueden evitar Y las catástrofes Naturales Pues no Pero eso Esto nos permite Eliminar Dramatismo ¿Vale? Y pensar con la cabeza Un poco más fría Que es interesante Cuando estamos en medio De un fregado Vale Pues así a vista de pájaro Era la central nuclear Más grande Iba a ser la más grande Del mundo Iba a tener Doce reactores Iba por cuatro En el momento del accidente En el que falló Fue justamente El número cuatro Y nosotros Lo tuvieron que cerrar Eventualmente Pero iba a tener doce El accidente Se ha estudiado un montón Desde muchos puntos de vista Por gente muy seria Por historiadores Por periodistas Directamente causó Cientos de muertes Indirectamente No se sabe muy bien ¿Vale? Lo vamos a ver Después Y causó el desplazamiento De miles de personas De la zona De la región ¿Vale? Afectó a millones de personas Sabéis que la radiación Llegó hasta Suecia Por un lado Creo que hasta Canadá Incluso se detectó La contaminación directa De la central Una nube Que iba por toda Europa Se estuvo hablando Durante años Cada vez que Había un dicho En la época Que era Eres más tóxico Que una lechuga De Chernobyl Por cierto Que en ucraniano Se dice Chernobyl Lo he enterado yo ¿Vale? Pero Si no la transcripción correcta Sería Chernobyl Que es como lo dice en el ruso Y Legaso Ya tenemos la primera cita De Legaso Que dice que De las muchas veces Que estuvo En el grupo operativo Estas reuniones Fueron Muy tranquilas Y de forma Muy conservadora Intentaron Basar sus decisiones En el punto de vista De los especialistas Pero Digamos que no se tragaban Todo lo que decían Intentaban contrastar Lo que decían Los especialistas Con otros especialistas Con otros grupos Y él dice Por contra Lo que se ve en la serie Que fue un ejemplo De workflow Bien montado Es decir El grupo operativo Que sería como El gabinete de crisis Dice que estuvo Muy correctamente montado Tenía la gente adecuada Y Según él Funcionó bastante bien Primera lección Cuando hay una crisis Pues es muy normal Que se monte Un comité de crisis Primera no Perdón Segunda lección Un comité de crisis ¿Vale? Que se agrupe A la gente Afectada A la gente Que pueda ayudar Que se agrupe A la gente Que pueda hacer algo Que se agrupe Dentro de un comité Que se encargue De Pues en primer lugar Estudiarla Enterarse de qué ha pasado ¿Vale? En investigación inicial Luego Evaluar el incidente Ver realmente Cuáles son las consecuencias Y tiene que reunir Al personal necesario Ahí tiene que estar Todo el mundo Que pueda hacer algo Para que la reacción Sea lo más rápida posible Entonces esta es otra lección Que podemos sacar nosotros Para nuestro día a día Se me ha olvidado comentar El porqué de estas lecciones Pues vamos a ver El análisis de incidencias Es una disciplina Que lleva muchas décadas Casi diría siglos En existencia Entonces los mismos principios Que aplican a una crisis En un sistema informático O un sistema distribuido Que se cae Pues muchas veces Van a aplicar también A una catástrofe A gran escala ¿Vale? La escala no es la misma Por supuesto Ni la escala temporal Esta gente estuvo meses Nosotros probablemente Puede que estemos semanas Puede que estemos también días Si es una cosa pequeña Estaremos horas ¿Vale? Entonces cambia la escala Pero los principios Son los mismos muchas veces Entonces por eso Es tan instructivo Mirar Cualquier catástrofe Cualquier accidente De nuestro pasado Y estudiarlo Desde este punto de vista ¿Vale? ¿Cómo nos afectaría a nosotros En nuestra vida diaria? ¿Vale? Ya la pasamos A la cinta 1 cara Y aquí contaba Legasov Que se daban patadas Por no haber montado Aparatos de dosimetría ¿Vale? Que alrededor de la No tenerlo ya Todo montado Un sistema dosimétrico Que les permitiera saber Los niveles de radiación A un kilómetro A dos kilómetros A cuatro kilómetros A diez kilómetros ¿Para qué? Para saber Cómo se estaba expandiendo La nube Y también muy importante Para saber Qué parte de la radiación Del accidente Había escapado A la atmósfera Cosa que no se sabía Al principio decían Que podía ser Un 50% Incluso más Entonces varios grupos Lo estudiaron Y pensaron Que sí que era 50 Y otro grupo Estaba Legasov Llegaron a una conclusión Muy distinta Que solamente El 3 o el 4% De la radiación Escapó de la central Esto es muy importante Porque el accidente Fue varias veces La bomba Y de Oshima Entonces Claro Si había escapado Al 50% De la radiación Pues podía ser Bastante grave Que tenía que dar Consecuencias muy graves Y además tenían que saber A qué población evacuaban Al contrario de lo que se ve En la serie En ningún momento Evitaron evacuar a la gente Lo único que querían saber Exactamente A qué gente Tenían que evacuar Y para eso era importante Saber qué radiación Había escapado ¿Qué lección Sacaríais vosotros De esto Para nuestro trabajo diario? ¿Se le ocurre? ¿Algún valiente? ¿Alguna valiente? ¿Tiene un buen sistema De monitorización quizás? Correctísimo Justo Nuestro clásico error Nuestro clásico error Cuando montamos algo de cero Olvidarnos de esa parte Correcto La central ¿Vale? Por algún motivo Pues resulta que no tenía Un sistema de monitorización De la radiación En una central nuclear Digamos que Bastante importante ¿Verdad? Pues no la tenían Entonces Es muy importante Sobre todo cuando hay una crisis Cuando todo va bien Pues claro No es necesario saber El nivel de radiación Pero cuando hay una crisis Es esencial tener Como un tallo de antemano Entonces pues Esto se llama también telemetría Antiguamente se llamaba telemetría Nosotros lo conocemos Como monitorización Efectivamente ¿Vale? Es muy distinta De la observabilidad ¿Sabéis la diferencia? ¿Alguno sabe la diferencia Con observabilidad? Tú no Luis Antonio Que no vale que te lo he contado Hace poco Ahora se habla mucho De observabilidad ¿Verdad? De herramientas de observabilidad De hecho Juan Villón Nos conocimos en Devo Y Devo ahora lo venden Como una herramienta De observabilidad ¿Sabéis la diferencia? Observabilidad Es un concepto De teoría De control de sistemas Que dice que El estado del sistema Se pueda conocer Solamente Viendo su salida Y esto normalmente No lo tenemos montado En un sistema Nosotros ¿Vale? Y en Chernobyl Por supuesto Que no tenían nada montado Nada parecido Esto querría decir Que podemos saber Exactamente Qué ha pasado en el reactor Sin necesidad de Tener que Mirar al alrededor Sino que automáticamente No sale la respuesta ¿Vale? Y O sea Sin necesidad de Meternos dentro del core Del reactor Esto no era así Entonces Esto querría decir Que nosotros Pudiéramos saber Exactamente Qué está haciendo Nuestro sistema En cada momento Solamente viendo Por ejemplo El log que saca ¿Vale? O los eventos que escupe O lo que sea Esto por supuesto Es más deseable Todavía que la monitorización Pero hay mucha gente Que lo confunde Y que no tiene claro Que realmente Para que un sistema Sea observable Tenemos que saber Digamos El estado de todas Sus variables Poder deducir El estado de todas Sus variables internas Sin necesidad de Meternos y poner trazas Bueno Pues esta es otra lección Interesante Aquí Legasov dice Que las acciones De los bomberos Fueron no solamente Heroicas Sino muy profesionales ¿Vale? Educadas y correctas Desde el punto de vista De que Tomaron todos los pasos Para localizar el accidente Y evitar Evitar que Se expandiera más todavía Es decir Que pararon el fuego Y eso hizo Que la catástrofe No fuera más Esto porque Se criticó en su momento Que hubieran mandado bomberos Porque decían Que los habían mandado A la muerte Pues realmente Esa gente Fueron Muy importantes Otra cosa que dice Es que el grupo operativo Estaba constantemente Intentando Dar la máxima protección A la gente A la gente Que vivía cerca A la gente Que estaba implicada Y decidir Que compensación Era adecuada Para los evacuados ¿Vale? Y dice que personalmente Fue un testigo Entonces no lo dice Por ponerlo bonito Realmente Porque habla De otra gente Incluyendo los De su propio instituto Y que hicieron Y que hicieron Muchas decisiones Específicamente Para ayudar a la gente Afectada por el accidente ¿Vale? ¿Qué lección sacamos de esto? La mitigación De un accidente De un incidente Normalmente puede tener Consecuencias Bastante graves Pues tanto Primero Por supuesto Para la gente Que trabaja Pero luego también A clientes Puede tener Puede causar Problemas económicos Puede tener Coste económico Y pues Según el sistema En el que estemos trabajando Muertos también Que sería el nivel Como más grande ¿No? Entonces es muy importante Enterarse a fondo De qué está pasando Y de a quién Afecta El accidente Intentar mitigarlo Además por todos los medios ¿Vale? Todos los medios Necesarios Que hagan falta Sobre todo Ayudar a la gente Afectada Esto en nuestro caso Puede querer decir Compañeros O compañeras De la empresa Puede querer decir Clientes ¿Vale? Pues de nuevo Muy importante Antes de todo Mitigar el accidente Limitar sus consecuencias Y ayudar A la gente Afectada Bueno Ahora ya vamos a pasar A el análisis Del incidente ¿Vale? Que como siempre Como dice aquí Sherlock Holmes Sherlock Pues que la investigación Se mueve más rápido Si todo el mundo Le hace caso a él Pues sí Muy bien Pero Claro Normalmente Nosotros estamos En esa situación ¿Vale? ¿Perdón? ¿Me había dicho algo? Vale Esto es el Ahora pasamos al informe De la IAEA ¿Vale? De la Agencia Internacional De la Agencia Nuclear Dice que el Scrum Que es una palabra Que no sé muy bien Cómo traducir Justo antes Del aumento de potencia Que destruyó el reactor Puede haber sido Muy bien Un factor decisivo Esto Os acordáis Los que habéis visto En la serie Que al insertar Los cilindros de control Las barras de control Lo que pasó Es que Hubo un aumento De potencia ¿Vale? Inesperado Pero por otro lado Dice que Las propias características Del reactor RBMK Habían puesto Otras trampas Para el personal operativo ¿Vale? Y esto es Lo que dicen En el 92 En este informe ¿A vosotros Que Que se os ocurre Que Que lección Podemos sacar de esto Estamos analizando Ahora ¿Vale? Tiempo después Un incidente que ha pasado Y estamos viendo a ver Por qué ha pasado ¿Vale? Y vemos que Probablemente sea esto Pero puede haber Otras features Que pueden haber contribuido Entonces ¿Qué lección se nos ocurre? ¿Nadie? A ver ¿Alguien por el chat? ¿No? Bueno Pues Una técnica muy típica Que se usa En análisis de incidencias Es Los cinco por qué ¿Vale? Igual os suena Lo que dicen es Que tienes que Como regla general Preguntar cinco veces ¿Por qué? Por ejemplo En este caso Ha explotado la central ¿Por qué? Pues porque El reactor Se ha fundido ¿Por qué? Pues porque Ha subido la potencia Rápidamente ¿Por qué? Porque se han insertado Los cintos de control ¿Por qué? Pues porque Fue la medida De emergencia ¿Vale? Entonces Esta sin embargo Esta lección Me voy a poner Entre interrogaciones Porque a mí No me convence mucho Básicamente Básicamente Porque lo de cinco Pues es como decir Siete O diez O lo que sea ¿Vale? No creo que haya que quedarse En cinco En este caso Del accidente de Chernobyl Probablemente Podamos preguntar Veinte veces ¿Por qué? Y seguir rascando ¿Vale? Entonces yo Más que los cinco ¿Por qué? Debes preguntar Como un niño pequeño ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Todas las veces Se va a faltar No pararte En la primera causa Que veas Que en este caso Sería Lo del Scram ese Sino el ¿Por qué tiene El reactor Scram? ¿Vale? ¿Y por qué le dieron A la parada de emergencia En ese momento? Así que simplemente Seguir preguntando Hasta que todo esté claro ¿Vale? Como regla neumotécnica Podemos acordarnos De los cinco porqués Que tiene un nombre llamativo Pero no nos quedemos ahí Vale Y vamos a seguir leyendo Un poco el informe Y vamos a ver Que la pregunta dice ¿Qué debilidad exactamente Causó el accidente? Y después Una pregunta muy interesante Que se hace En el comité este Que es ¿Realmente importa Qué problema fue la causa real? Si cualquiera de ellos Podría haber sido El factor determinante Es decir Encuentran tantos problemas En el reactor Que si el Scram positivo Que si Las soldaduras mal hechas Que si El efecto de vacío Que si El fallo de bombas De las bombas Que bombean El agua Del reactor Que dicen ¿Realmente importa Cuál de los factores Puede haber sido? Una cosilla Se está acoplando Un ruido Que no sé si será De Alguien Ve uno de los dos Joses que hay conectados Que no está muteado O será algo tuyo Es como un ruidillo ahí A ver Si podéis mutear Si podéis mutear todos Por ver si es A ver José Te muteo Vale Era el otro Era ese Era ese Sí Ahora ya nos escucha Gracias Pero seguid hablando No os quedéis callados Simplemente Si no Os muteáis Os desmuteáis Y luego os muteáis Vale Pues entonces Que Y ahora hablar Por favor Que lección Podemos sacar de aquí Ponerla por el chat Si queréis Era José Castro Sí creo que sí ¿Se os ocurre algo? A ver Nada, nada No pasa nada No te preocupes ¿Alguien se le ocurre Que técnica De análisis de incidencia Podemos sacar como O sea Podemos traer a colación De esto Ah Era otro José Vale Pues no sé Que José era Bueno Pues si no Os hago el spoiler Yo mismo ¿Os suena El análisis De causa raíz? Pues esto es una técnica Que consiste en Buscar la causa raíz De un problema ¿Vale? No quedarse en la primera causa Sino seguir profundizando Hasta que llegas a la causa raíz Pero claro En un accidente como este Te das cuenta De que en realidad Puede haber varias causas Es decir No hay una sola causa Que diga Ah no Fue esto Esto en concreto Este condensador Que se fundió Fue el origen del problema Pues no Vale De hecho La propia comisión Dice Es que había tantas cosas Que podían fallar Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que en realidad Es un sistema Complejo Un sistema Como el que Probablemente Trabajemos todos Pues Y todas Los fallos No suelen tener Una única causa Vale No puedes Llegas un momento Y dices Mira fallo por esto Sino que te das cuenta Que hay una conjunción De causas Que son las que causan Un accidente ¿Y por qué? Pues hombre Porque no somos tontos ¿No? Si fuera una causa sencilla Ya la habríamos arreglado Hace tiempo Así funciona Por ejemplo La industria aeronáutica Que cuando hay un accidente Montan una comisión Estudian el accidente Y dicen Ha sido por esto Entonces lo remedian ¿Y qué pasa? Que la siguiente vez No será por eso Porque lo han remediado Han puesto un checklist En la revisión De todos los aviones Que dice Revisar La falange Pues entonces Van a revisar la falange Y ya no va a fallar La siguiente vez Pero es posible Que falle Si hay una conjunción De otros problemas ¿Vale? Entonces esto es lo que Vemos en este caso Y vamos a ver Pues casi siempre Que cuando hay un fallo No hay una única causa A la que lo podamos atribuir ¿Vale? Es más Es normal que encontremos Muchos problemas Y lo ideal Es arreglarlos Todos a continuación De esta forma Pues la siguiente vez No va a ser por un fallo Tontos De este tipo O por un fallo Ya conocido Sino que será A lo mejor Por otra causa Pero no por una de estas Que hemos localizado ¿Vale? Por eso Es interesante bucear Hasta que tienes Total confianza De que sabes Por qué ha ocurrido Un incidente De que lo has entendido Bien De que lo has entendido Correctamente ¿Vale? Entonces relacionado Con esto Pues a mí se me ocurrió Que me he pensado Que ingenioso Voy a hablar De la raíz de causas Es decir Tengo aquí un accidente Y en vez de Una causa raíz Busco una raíz Pues hay problemas En el diseño de reactor Que son el positive Scrum este Un fallo de bombeo Fallo de soldadura Falta de cultura De seguridad Procedimientos poco rigurosos Falta de training Acciones arriesgadas Acciones improvisadas Y luego tendremos Que trabajar En todas estas cosas ¿Vale? Cada una de ellas Para de verdad decir Mira hemos resuelto esto Y estamos seguros De que es imposible Que pase nada más Otra vez Un accidente de este tipo Y resulta Que llegó El compañero Pablo Almunia Y me dijo Oye si usted asiste Es el diagrama de Ishikawa Que se inventó Un ingeniero japonés En los años 40 Y se llama Diagrama de espina De pescado también Porque vas haciendo Como una especie De raspa ¿Vale? Aquí anotar Las causas Que están relacionadas Con el entorno Aquí con la máquina Con el hombre Bueno aquí habría que poner Persona Para no ser tan Sexista digamos Material Método Método medida Y luego vas poniendo Causa principal Y subcausas De forma que te va saliendo Un árbol muy chulo ¿Vale? Y así puedes estudiar Realmente todos los factores Que contribuyen A un problema Relacionado con esto Bueno También John Alspao Que es un Era el CTO de Etsy Y ahora tiene su propia empresa De análisis de incidencias Dice que Encontrar la causa raíz De un fallo Es como encontrar La causa raíz De un éxito A ver ¿Cuál es la causa raíz De que Facebook Tuviera éxito? Pues esto es absurdo Preguntarlo ¿No? Pues con un fallo igual Entonces relacionado con esto Vamos a ver en concreto El positive scam effect Este Seguimos buceando En el informe este De la IAEA Y resulta que Este fallo Ya se conocía En el momento del accidente Y se había identificado De hecho En la planta Inalina Del mismo diseño En Lituania Pero Aunque el ingeniero jefe Dijo que Iban a hacer cambios En el diseño Para corregirlo No se hizo nada parecido ¿Vale? Y de hecho Ni siquiera se Tomaron medidas Procedimentales Para En las instrucciones De la planta Para que no se Volviera a repetir Es decir Para que no le dieran El botón de emergencia Cuando se daban Estas series de circunstancias ¿Vale? Estaba la potencia baja Estaba desactivado El sistema automático Pues No se incluyeron Las recomendaciones Pues muy bonito ¿No? Pero es que Seguimos mirando Y resulta que En la unidad 1 De la central Leningrado También Hubo un accidente Que de hecho Lo han considerado Como un precursor Del accidente De Chernobyl ¿Vale? Pero Las lecciones Que se aprendieron De estos accidentes No llevaron a nada ¿Vale? Se hicieron Modificaciones Muy limitadas En el diseño Y apenas Lleva a nada ¿Vale? Entonces ¿Qué ¿Qué os sugiere esto? ¿Qué lecciones Sugiere esto? ¿Alguien se atreve? Conclusiones Sin un feedback O sin unas Actuaciones posteriores No tiene Sentido ¿O no? Correcto ¿Qué es lo que pasa Si se identifica Un problema Y luego no se actúa? Tienes el mismo El mismo Sistema fallido ¿Cómo acabamos? Pues todo el día Apagando fuego ¿No? Sí Normalizando El error De hecho Con un workaround Y tiran para adelante Sí Correcto Os voy a Os voy a lanzar Una encuestita Por aquí ¿Vale? Para saber Cuánto tiempo Pasáis apagando fuego Más o menos En vuestro trabajo Y Y ahora continuamos ¿Vale? Lo dejo Bueno Os sigo contando Efectivamente Como dice Juanvi Se normaliza el error Se anota La siguiente Va a volver a fallar Por lo mismo Y es posible Que sea hasta más grave Como pasó en este caso ¿Vale? Entonces la lección No es realmente Apagar fuego La lección es Que al final Te acabas todo el día Apagando fuego ¿Vale? Y efectivamente Como este perrito Pues normaliza El apagar fuego ¿Vale? Pues vamos a ver Los resultados Pues Bien La mitad Más o menos El tercero y el 25% Nadie O sea Todo el mundo Tiene que apagar algún fuego Pero fijaos Que hay un 16% Que entre el 50 Y el 75% Del tiempo Lo dedican a apagar fuego Pues esto Me parece tristísimo Y a vosotros Seguro que también Vale Pues Entonces ¿Qué lección Sacamos de esto? Bueno Hice una encuesta Parecida en Twitter Y los resultados También son parecidos ¿Vale? También con un 14% De gente Que se pasa más De dos terceras Partes del tiempo Twitter se lo da A cuatro opciones Así que esto Se quedó así Pero bueno Pues la lección es Que si estás todo el día Apagando fuego Pues tienes que Bucear más en el problema ¿Vale? Bucear más En las soluciones E implementar las soluciones Entonces Relacionado con esto Pues Vamos a pasar Al siguiente asunto Que es Volver a las cintas De Legasso Y ver Qué dice él Sobre la seguridad De las reacciones De las centrales nucleares ¿Vale? Dice que el estándar normal Para industrias del tipo De las estaciones De nucleares Centrales nucleares Son tres elementos Primero Hacer que el reactor Sea lo más fiable posible Segundo Hacer que la operación Sea lo más fiable posible Y aquí detalla un poco más Que La gente esté bien entrenada Que haya disciplina Que el equipamiento Sea fácil de operar Etcétera ¿Vale? Estoy seguro De que estáis leyendo esto Y estáis sintiendo Identificado O identificada O yo por lo menos Desde luego Y tercero Que en cualquier Industria Peligrosa La central Esté Encerrada En un contenedor ¿Vale? Y esta es la típica Cosa de la central De los Simpson ¿Vale? Pues lo típico Que tienen todas las centrales Nucleares en Occidente Resulta que allí No lo hacían No por tanto Porque no tuvieran dinero Como ha dicho gente Sino por ir más rápido De hecho Os acordáis Que el edificio de Chernobyl Es un edificio normal Una planta así Como cualquier planta química Pero sin la vasija contenedora ¿Qué pasa? Que en el momento Que hay un accidente La radiación Se va para afuera ¿Vale? Entonces Legasov pone Mucho énfasis en esto De hecho Varias veces repite Estas tres recomendaciones Entonces ¿Qué lecciones Sacaríamos nosotros Para nuestro trabajo de esto? Para cualquier incidente Nuestro En un sistema En el que trabajemos ¿Se os ocurre? Venga alguien Alguna valiente Algún valiente ¿No? Bueno Pues lo digo yo Que hay que seguir Siempre un estándar de seguridad ¿Vale? En nuestro caso Sería un poco distinto Pero vamos Primero Que el sistema Sea lo más fiable Que se pueda ¿Vale? Que el sistema Sea robusto Que no explote así A la mínima Segundo Que la operación Sea fiable Y esto para nosotros Pues es igual Que para Legasov Que el personal Este entrenado Que haya disciplina Que haya buena disciplina Y tercero Que los equipos Sean fáciles de operar ¿Vale? Que no tengas una consola Hiper compleja Pues como Homer Simpson Que no sabes A qué botón darle En un momento dado ¿Vale? Homer Simpson Sería todo lo contrario De los tres Pues El keep it simple Efectivamente Que sea Que sea un solo botón De parar central Un solo botón Y que funcione Y que haga lo que tiene que hacer ¿Vale? Por supuesto Luego que la gente Sepa lo que tiene que hacer Una escena Que me llama mucho La atención En la serie Es cuando están Repasando el procedimiento A seguir Porque estaban Haciendo un procedimiento De prueba Y entonces Se encuentran Con algunos pasos Que están tachados Y llaman a los Del turno anterior Oye ¿Los pasos tachados Hay que hacerlos O no hay que hacerlos? Sí Sí hay que hacerlos Ah vale Vale Bien ¿Qué es esto? Procedimiento Que tiene pasos tachados Pues Una receta Para el desastre Vamos Está clarísimo Vamos a ver eso Un poco más Más adelante Tercero Lo de la vasija Sería en nuestro caso Que el sistema Sea tolerante a fallos Es decir Que si acaso Hay un problema Pues entonces Que siempre tengamos Un backup Que siempre tengamos Una solución de emergencia ¿Vale? Que siempre tengamos Un repuesto Si se nos cae la luz Pues entonces Que tengamos Un UPS Si se nos rompe El UPS Que tengamos Un UPS secundario Ya sabéis Cómo funciona ¿Vale? Bueno Pues otra cosa curiosa Que dice Legasso Es que Él decía siempre Hay que tener Varios Sistemas de protección Y entonces Los diseñadores Le decían Pero si tenemos 211 sistemas De protección O sea ¿Cómo? Dice Sí claro Hay 211 barras Entonces hay 211 Sistemas de protección Y él decía Eso no es verdad Un solo sistema De protección Con 211 barras Y se mueven Todas con el mismo botón ¿Qué me estáis contando? Entonces le vendían Con toda la jeta Que son 211 sistemas De protección Pues claro El hombre se escandalizaba Y de hecho decía Que si el operador Se moría Pues ahí en el puesto Nadie va a darle A los 211 sistemas De hecho había Un sistema De emergencia Que era automático Pero también estaba Desactivado En el momento del incidente Porque Pues por lo visto No funcionaba muy bien ¿Vale? Bueno Pues qué lección Sacaríamos de aquí Pues hombre Primero Primero Que hay que probar Estos sistemas De seguridad Porque te darías cuenta De esto Por ejemplo O sea Si hubieran Probado estas casuísticas Probablemente se hubieran Dado cuenta de esto Y luego que evidentemente Tiene que estar Redundado de verdad Pero vamos Yo sobre todo Es que creo que hay que probarlo Para ver que es redundante De verdad Y no que Es redundante Sobre el papel Y luego no es realidad Como en este caso Pues esa es la cosa ¿Vale? Como mínimo Dos sistemas de protección Independiente Por supuesto Que no sean el mismo No sabes Dos 211 barras En el mismo sistema Que no sean 211 barras de control Y también pues Que estén probados Y que efectivamente Que eso no lo he puesto Como lección Pero vamos Lo añadiría ahora mismo Que estén bien probados Y que funcionen Como tienen que funcionar No simplemente Mira esto está aquí Y ya funcionará bien Que se hagan simulacros periódicos El Chaos Monkey Por ejemplo Que hace Netflix Que se tire uno A ver cómo funciona Solo con el otro Pues esto es muy importante También para nuestro trabajo Normalmente vamos a trabajar En sistemas distribuidos Porque hoy día Una máquina No da para hacer Lo que hace un sistema En el que trabajaremos Seguramente la mayoría Entonces pues Tener sistemas Que sean preguntantes Muy bien Ahora vamos al Poemorte Esto es una viñeta De un cómic muy divertido Que se llama Idiot Sabron En el cual aquí Están echándose Llega el coronel Y dice Quiero saber Quién es responsable Y entonces pues Empiezan aquí Lo típico Vale No ha sido este No ha sido estos dos No fue él Ellos Todos los de ahí No es todos los de allá Pues nada Esto es posible Que os suene tan bien Tengo como no Otra encuesta Creo Relacionada Vale Simplemente Respondéis Si habéis estado En una situación de crisis Donde la gente Se estaba echando la culpa Así de este pelaje Vale Si os suena Si os suena este rollo Mientras respondéis Pues vamos a seguir Y vamos a leer El informe Del 92 Que dice Que el procedimiento De prueba Lo que estaban haciendo Se estaba alterando Sobre la marcha Es decir Estaban ahí Y aunque tengan el procedimiento En teoría Todo escrito Vale Y ya lo digo Hasta con pasos tachados Y no sé qué Pues Lo fueron alterando Sobre la marcha No se pararon a pensar Sino que Directamente Modificaron las condiciones De la prueba Y aquí Tengo una recomendación Que es que Cuando se encuentra En un proceso Durante el proceso Que los procedimientos Son defectuosos Pues hay que Parar el test Inmediatamente ¿Vale? Y evaluar los cambios Que sean necesarios Al procedimiento Vale Pues vamos a Mostrar los resultados Aquí Vale Pues si esto Por desgracia Es bastante habitual La tercera parte Que habéis tenido Esa suerte Pues Enhorabuena Os envidio Vale Entonces Lo que está haciendo Claramente Es echar la culpa Para los operadores ¿No? ¿Qué lección Sacaríamos de aquí? Pues la lección De los checklists Esto seguramente Lo conocéis ya Pues Elaborar Un procedimiento En frío ¿Vale? Revisarlo Y Tener una checklist De todos los pasos Que hay que dar Insisto Elaborar en frío No en el momento ¿Vale? Y si hay algún problema Con el checklist O sea Decirar Procedimiento delicado Que tengamos Un despliegue Una parada De base de datos Todo lo que sea delicado Debe tener su checklist Elaborar en frío Y Cuando haya cualquier Desviación Detener el procedimiento Y volver a la situación Conocida ¿Vale? No alterarlo así Sobre la marcha Esto es muy importante Porque te encuentras Con una cosa Que no hayas previsto Entonces O tienes muy claro Cuál es el procedimiento Y es simplemente Si no hay olvido Este paso O bien Deténlo Y vuelvo a la situación Conocida Sobre todo Si estás en territorio Desconocido Entonces En caliente La cosa no pinta bien ¿Vale? Esta sería otra lección Que sacaríamos Pero hay más Y aquí viene la parte Más extraordinaria Del informe del 92 Que resulta que En la conferencia De Viena La delegación rusa Soviética Entre ellos Legaso Dijo Dijo que se podía Explicar Simplemente El accidente Como una Excursión Descontrolada De reactividad ¿Vale? Y se dijo Que el accidente Surgió Por una coincidencia Muy rara De un número De violaciones De reglas Y procedimientos Por El estafo operativo ¿Vale? Por el personal operativo Los responsables De autorizar el test Y esto fue Lo que ellos Escucharon Y entonces sacaron El primer informe Del 87 Y ahí se echaba Completamente la culpa A los operadores De la planta En ese momento ¿Vale? Entonces ¿Qué lección sacamos De aquí? ¿Qué lección sacaríamos? Por los post-mortem Sin culpa ¿Vale? En la viñeta Siguiente del cómic Dicen Tú Hemos visto Que Todo el fallo Global de la operación Es culpa tuya ¿Cómo se dice esto? Te degrado Al rango De Soldado raso Dice Pero no puede Ya soy un soldado raso Coge El último mono La última mona La que se exista Y pum Hala Tú tienes la culpa De todo Sí Y además Que Si te paras a pensar Siempre Dices Que absurdo ¿No? Porque si quitas A esta persona Habría ocurrido igual Probablemente Yo siempre pienso Vamos a ver Es que de verdad Me estás contando Que la seguridad De una planta nuclear Depende De que una persona En un momento dado Le dé un botón mal O varias personas Le den a varios botones mal O sea ¿Me estás diciendo eso En serio? Sí De hecho Hay ejemplos También con accidentes De tren Que se intentaba Culpabilizar también Al conductor Y no Y no se ahondaba En efecto En porque no había Otros sistemas De emergencia Que pararan el tren Etcétera Etcétera Es un poco A lo mejor Similar a esto Sí El tren De la catástrofe De Santiago ¿Vale? Que vimos también En el curso Me leí también El informe De 200 y pico Páginas Del ministerio Y también decía Que había sido Un problema Del operador Y luego empezabas A rascar Y te dabas cuenta De que había un montón De historias Por ahí debajo ¿Vale? Pues esta misma encuesta Veis que también Dio resultados Así como parecidos Por Twitter ¿Vale? Aunque menos Detallados O sea que es muy normal Que haya una reunión En la cual Se empieza a echar la culpa ¿Vale? No, pues que tú hiciste No sé qué Pues tú no hiciste Esto otro Esto pues es poco productivo Como dice de nuevo John Alspa En esta charla muy interesante El error humano No es una causa Es un efecto Es decir Cuando llegamos A ese error humano Es cuando tenemos Que empezar a anunciar ¿Vale? Pero ¿Por qué esta persona Hizo esto en este momento? ¿Vale? ¿Cómo puede ser Que la acción De esta persona Determinara Que la planta nuclear Explotara? ¿Cómo se puede llegar A esa situación? Entonces En este informe En el 92 Reconocen su error Y dicen Que es necesario Cambiar La percepción Para enfatizar más Las deficiencias De seguridad Que tenía la central ¿Vale? Y poner menos énfasis En las acciones Del personal Sin embargo Dicen aquí Pues que Siguen pensando Que en muchos aspectos Las acciones De los operadores Fueron poco satisfactorias Bien Correcto Entonces Como ha dicho Juanvi Resulta que es muy curioso Porque Esto es muy habitual ¿Vale? No solo es habitual Es la tónica Siempre que hay un incidente Grave La primera historia Que es lo que dicen aquí Es Se ve El error humano Como causa Del fallo ¿Vale? La segunda historia Cuando rasca Es que se ve Que el error humano Es el efecto De vulnerabilidades De todo el sistema Que están escondidas Dentro de la organización ¿Vale? Lo mismo pasa Que En la primera historia Decir Lo que tenía que haber Hecho la gente Es una forma Bastante satisfactoria De describir un fallo Es decir Queda muy bien Decir No claro Si hubieran hecho Esto otro Entonces no habría Pasado la catástrofe Sin embargo La segunda historia Con dos rascas Es decir Lo que tenía que haber Hecho la gente No explica Por qué Tenía sentido Para ellos Hacer en el momento Lo que hicieron ¿Vale? Es decir Preguntarse simplemente ¿Y por qué este operador Le dio ese botón En ese momento? ¿Vale? ¿Por qué pensó Que era buena idea? Porque eso Seguramente Nos dé más pistas ¿Por qué desactivaron En el sistema de emergencia? ¿Por qué estaban Haciendo la prueba A las 12 A la 1 De la mañana? ¿Por qué estaban Haciendo el turno De noche En lugar del turno De mañana? Todo eso Nos lleva seguramente A conclusiones Más interesantes Sobre el accidente Y por último Siempre como primera historia Decirle a la gente Que tenga cuidado Tú ten cuidado Entonces va a hacer Que el problema Desaparezca Lo cierto es que La única forma De mejorar la seguridad Es Buscando activamente Las vulnerabilidades Y arreglándolas ¿Vale? Entonces Esta lección Lo que nos dice No hay que quedarse En la primera historia Hay que buscar siempre En la segunda historia Que de verdad Donde está La mandanga Esto es de Un libro Que se llama Detrás del error humano Que lo cita también John Ols Para una charla ¿Vale? Pues esta me parece Una visión muy interesante Porque Ya os digo Es muy normal Encontrar siempre Esta primera historia Y hay gente que se queda ahí Y dice No, no hay que buscar más En el accidente Del Albia En el accidente Del John USS McCain Todos los que he revisado ¿Vale? Resulta que pasaba lo mismo Y Recordaréis también El accidente de Spanair Al principio No, fue el piloto Que hizo no sé qué O no hizo no sé qué Ya, pero ¿Por qué hizo Lo que hizo O no hizo Lo que tenía que haber hecho? Vale, ahora ya vamos A pasar a las consecuencias Esta foto por cierto Es una foto muy chula Hecha con infrarrojo Dentro del área de exclusión Las consecuencias Del accidente ¿Vale? Primero vamos a ver Lo que dice Legasso Por ejemplo Cuenta como anécdota Que le dijo a Shervina Que está también en la serie Que con 200 toneladas De plomo No va a resolver nada Que necesitarían 2000 toneladas Y él Inmediatamente fue Y pidió 6000 toneladas De plomo Porque pensó Que a lo mejor Nos podíamos haber equivocado Vale, entonces Durante toda La cinta Lo que dice Legasso Fue que la actuación Del comité Fue impecable Shervina Que era el comisario político También hizo todo Lo que tenía que hacer Y respondió A todas las peticiones Que le hicieron Nada que ver Con lo que sale En la serie Que todo es Uy no Que está de la KGB No podemos decir esto Que está de la KGB De hecho Legasso Incluso se queja De que había Demasiados periodistas Dice que en un momento Había como 6.000 periodistas Que iban preguntando ahí Haciendo como salseo En lugar de preguntar A los científicos Entonces Toda esa parte De la serie De fantasía No toda Vamos a ver ahora Después que no toda Pero gran parte sí ¿Qué lección sacamos? Liderazgo En una crisis Esta parte es más bien Para los que seáis Team leads Para los que Tengáis Las que tengáis Posiciones ejecutivas ¿Vale? Liderazgo En una crisis Es muy importante De hecho ¿Cómo actúes En una crisis Va a marcar el tono De todo el personal De todo el equipo? ¿Vale? Si entra Nervioso Como he visto yo En un banco A un VP ¡Estoy que arreglarlo! ¡Estoy que arreglarlo! Pues eso Va a marcar El tono De todo el mundo ¿Vale? Y la comunicación Sobre todo Es muy importante En una crisis Entonces Hay que ayudar A la comunicación Y todo esto El blame Del post-mortem Sin culpa Lo que hace Precisamente Es ayudar A que la gente Diga con libertad Lo que tiene que decir Sobre una crisis ¿Vale? Y no se lo guarden Por si acaso No van a echar a mí La culpa Por decir Que he hecho esto Y luego Explicar claramente Qué se busca En una situación ¿Vale? Qué es lo que se quiere Hacer en cada momento Esto es muy importante Y más de lo que parece Y muchas veces Digamos que La persona que tiene El liderazgo del grupo No lo hace ¿Vale? No dice Mira, lo primero Que hay que hacer Es arreglar esto Lo siguiente Es mitigar los fallos Lo siguiente Es ver quién está afectado Lo siguiente Etcétera ¿Vale? Pues si os pasa Que intentéis hacerlo Y que intentéis explicar En cada momento Qué se hace Hay mucha gente Que es team lead Se encierra Empieza a teclear Y no se sabe El resto del equipo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Vale? Pues que no os pase Juanvi se ríe Porque me parece Que lo ha visto No vamos a decir Dónde Y vamos Todos seguramente Que lo habéis visto Porque es una cosa Muy normal Y puede pasar a cualquiera Sí, a ver O sea Sí que es verdad Que de hecho Yo lo escuché En una charla Del CEO de Red Hat Hace años Que comentaba eso Que él venía De una gran corporación No me acuerdo Ahora mismo cuál Cuando fiché por Red Hat En la que Él como CEO Tenía el rol De ser El mayor Conocedor De información O sea Él decía Yo soy el único Como CEO Que sé toda la información De la empresa Y eso Me he dado cuenta De que era un error Porque luego Cuando llegó a Red Hat Pues se dio cuenta De que esto era diferente Que era una open company Que el CEO No era el que tenía La mayor información Sino el que se Se aseguraba De que fluyera Esa información Como dices Y de que todo el mundo Tuviera las herramientas Adecuadas Entonces le chocaba mucho Eso que Hay muchos sitios En los que el liderazgo Es yo tengo La máxima información Y el resto no Y es justo Lo que está diciendo No debe ser así De hecho Lo que dice Legasso Es que al principio Todo el mundo acusa A la Unión Soviética De ocultar datos ¿Vale? Y esto es muy normal Porque era la Unión Soviética ¿Sabéis? Pero aunque fuera Un periodo de Glass North Pero en la Unión Soviética Todo secreto Todo no sé qué Pero según él No es cierto Si no comunicaron Mejor el accidente fuera Es porque no sabían Lo que había pasado Ellos mismos Es decir Hasta que se enteraron Realmente de la magnitud Del accidente Pues tuvieron que ir Ahí sobre el terreno A ellos le llegó un aviso Y lo digo Le llamaron por móvil Y le dijeron Ya había un accidente Fue ahí al Al Politburo O donde fuera Y al Kremlin Y entonces le dijeron Que era un accidente De tipo 4 Que era Quiero decir Había contaminación Radiológica Fuego Riesgo químico Y no me acuerdo Que era lo otro Riesgo de explosión Y entonces Hasta que se enteraron Pasaron días Y ellos lo comunicaron Después Lo mejor que supieran Entonces ¿Qué espera el equipo? Esto nos pasa en la encuesta Porque bueno ¿Qué espera el equipo De los líderes Y las líderes Durante un incidente De producción? Pues nada Hay mucha gente Que está contenta Pero sobre todo Lo que veo es confianza Y luego Que los arreglos Sean profundos Y herramientas Curiosamente no Parece que la mayoría De la gente Tiene herramientas Pero Confianza Del team lead Que tiene el apoyo Para resolver la situación Entonces En otro documento Dicen que Habla de las decenas De miles De muertes De los liquidadores Y de víctimas De la catástrofe Y la pérdida De calidad de vida Y de salud De nueve millones De gente ¿Vale? Estas son las consecuencias Reales del accidente Pues La evaluación De daños Es difícil ¿Vale? Porque la OMS Dice Y la IAEA Dicen cuatro mil víctimas Siguiendo un modelo Hay gente que dice Decenas De miles Y hay gente que dice Incluso hasta medio millón Esto es una exageración Si miras el artículo Está completamente Sacado de contexto ¿Vale? Pero sí que es muy probable Que fueran más de las cuatro mil Que dice la OMS Porque el modelo que usaban Era muy conservador Y aparte De un cinco al siete por ciento Del gasto Del gobierno de Ucrania A día de hoy Es decir A día de hoy El gobierno de Ucrania Se sigue gastando En compensaciones Alrededor del cinco por ciento Y pensiones Y historias de estas Para Afectados por Chernobyl Alrededor del cinco Del siete por ciento Del gasto de Ucrania Y Y pues eso Que es un lastre Un gran lastre Para el país ¿Qué lección? Los incidentes Salen caros Especialmente Si se vuelven accidentes Pero incluso Aunque no sean accidentes El equipo Lo va a pagar en sangre ¿Vale? Lo va a pagar echando horas Lo va a pagar en estrés Lo va a pagar en burnout Entonces Los incidentes No salen gratis Aunque a A la empresa Le puede parecer que sí Esto no es verdad Esto se ve luego En alta rotación En el equipo Que está quemado ¿Vale? Entonces por eso Los costes Aunque no sean siempre visibles Están ahí Y a veces puede tener También impacto en clientes ¿Vale? Y por supuesto En un caso ya gravísimo Pues vidas humanas Entonces la lección Es que realmente Vale la pena Dedicar tiempo A resolver incidentes De forma profunda Y eliminarlos Completamente ¿Vale? Y ahora Otra parte interesante Es que en este documento En este enlace Podéis ver Este documento Del KGB Diciendo la lista De la clasificación De las siguientes cuestiones Del accidente De Chernóbil Información Sobre las razones Auténticas Del accidente Secreto Información completa De la naturaleza De la destrucción Pausa oficial Pero Información del tamaño De la composición De la mezcla Que se liberó Durante el accidente Secreto Secreto Pausa oficial Secreto Secreto Información de mapas Topográficas Sobre la radiación Secreto Esto ocurrió Alrededor de julio Entonces no fue Al principio mismo De la crisis Pero después Lo hicieron Todo secreto ¿Qué pasa Cuando algo Se hace secreto? El secretismo ¿A qué lleva? A la sospecha ¿A qué lleva A la sospecha? A que nadie Se crea Lo que dice A continuación La desconfianza Entonces ¿Qué lección Podemos sacar De esto? ¿Se os ocurre? ¿Qué tenemos que hacer Después de un accidente? De un incidente De lo que sea De una incidencia? Bueno Hacer un informe En el que se clarifique Todo Y se explique Convenientemente Correcto Pues Sacar un informe Público Para la organización ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque todo el mundo Puede aprender De nuestra encarnajena Todo el mundo Puede aprender De cómo hemos manejado Un incidente De por qué ha salido De por qué no ha salido Cómo se podía haber evitado Que se va a hacer A continuación Y es importante Que esto se extienda A la gente afectada ¿Vale? Por ejemplo Si ha afectado a clientes Pues que mandarles también No a lo mejor Todo el informe Pero un resumen Del informe A los clientes Lo que hacen Las grandes empresas Por ejemplo Pues No sé Netflix Apple Cuando tienen Amazon Cuando tienen un incidente Grande Publicarlo Porque todo el mundo Potencialmente puede estar afectado Entonces directamente Hacerlo público Y esto ayuda A que la gente Tenga más confianza ¿Vale? Y además A que se acepte mejor El fallo De este tipo De visibilidad Entonces La lección Es hacer un informe De este tipo Y hacerlo visible ¿Vale? La percepción Es muy importante Sobre todo En la industria nuclear Fijaos que Más de la mitad De la gente Piensa que ha habido Dos o más accidentes En centrales nucleares A lo largo de la historia Yo hice una encuesta También antes De hecho El operador nuclear Le dije Oye Publica una Porfa Entonces la publicó Fue muy majo Y en la mía Salía más gente todavía ¿Vale? Pero esto ya parece Que está en sobreaviso De hecho Solo ha habido Un accidente A lo largo de la historia Que ha causado Muertes Debidas a la radioactividad Que es el de Chernobyl De lo que estamos hablando Ni en Fukushima Ni en Ni en Ni en Ninguno de los otros Ha habido muertes Por radioactividad De hecho Tuvieron muchísimo cuidado De que nadie Estuviera expuesto Más del tiempo Recomendado Y en Fukushima Siguen víctimas Pero no fueron Por la radiación Sino porque Fue un maremoto gigante Y se murió Peña Ha habido también Accidentes Por escapes de gas Todo tipo de accidentes Pero no por radioactividad Entonces la realidad Es que La energía nuclear Es de las más seguras ¿Vale? Incluso más que la solar Teniendo en cuenta Muertes en plantas De manufactura En traslado En operación En general Pues es la más segura Aunque tiene Muy mala reputación Por algún motivo Pues Esta es la realidad Lección Los accidentes Se pueden evitar ¿Vale? Es decir Tú puedes tener incidentes Eso probablemente Sea muy complicado De evitar ¿Por qué? Porque siempre hay cosas Que no conoces De un sistema Pero puedes evitar Que tenga consecuencias graves Puedes evitar Que se convierta En un accidente Entonces Esto cuesta mucho dinero Pero es que Los accidentes Son más caros todavía Como hemos visto De hecho No lo he puesto En la diapositiva Pero El camarada Gorbachov Decía que Cuando ya no era camarada Ya dejó de ser La Unión Soviética Decía que El factor que más Había ayudado A la caída De la Unión Soviética Fue El accidente De Chernobyl Por la mala fama Que les dio Y la mala reputación Internacional Así que Como dice Joaquín Fénix Podemos hacerlo mejor ¿Vale? Vamos a intentarlo Hacer todo mejor Y ahora Y ahora Como es un poco tarde Voy a dejar con Bueno Tenemos estas 16 lecciones Que hemos sacado Del accidente ¿Vale? Que tenéis aquí en listado Pues si os interesa Y ahora Un poco de spam 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 ¿Será antes ¿Será antes de que Acabe el año O lo vas a hacer Ya 2021? Ya seguramente Sea en navidad ¿Vale? O sea Perdón En primavera El año que viene Vale Si hay mucha demanda Pues Vuestra empresa La quiero organizar Pues Hablamos Y seguro que Hacemos algo ¿Vale? Ok Bonificable para empresas Y el temario Pues es un poco esto ¿Vale? No doy más la chapa Que es tarde Así que Muchísimas gracias Bueno yo Para mí ha sido Súper útil O sea Yo en particular Vamos Me parece que es Un muy buen resumen De muchas de las cosas Vividas Y Con un ejemplo Muy gráfico A mí me ha parecido Muy interesante Pues muchas gracias Y Bueno Que es tarde Como estamos en casa Igual si alguien Tiene alguna pregunta Sí Ahora es el momento Y si no Siempre estará encantado Por Twitter Sobre todo ¿No? Es donde más interaccionas De Por Twitter De comentar cualquier cosa Pondremos toda la información En meetup.com Por Twitter Y Y por Twitter Y tal Y bueno Las slides Ya nos ha dado el enlace Las pondremos también Y Y nada Pues si alguno quiere preguntar ahora Y si no pues Ahí tenéis a Alex disponible Venga Por chat Muchas gracias A todos Por el chat Pero venga Pregunta algo No tiene ninguna curiosidad Me he leído Todo el informe De doscientas y pico páginas Para responder Con precisión A ver si me acuerdo Sí Hola Sí ¿Se me oye? Sí A ver Sí Yo tengo Muchas gracias Por la charla Muy interesante Una pregunta Sobre el comité De crisis ¿Cuál es el tamaño Razonable? Quiero decir Jefes Jefes Acompañado Del remero Que sepa Hacer las cosas Muy buena pregunta Pues A ver Yo tenía una pregunta trampa Por ahí Una encuesta trampa La que ponía ¿Quién tiene que estar En el comité De crisis? Ponía pues La persona responsable Del equipo O sea La responsable del equipo El equipo La CEO De la empresa No sé Personal de limpieza Pues muchas cosas Y realmente No es necesario Ir más allá De la responsabilidad Que sea necesaria Para resolver el incidente Puede ser hasta Perjudicial Que haya demasiado jefe Sino simplemente Los que hagan falta Para resolver la situación En el momento Creo yo que es lo ideal Limitarlo a la gente Que tiene la capacidad Y la necesidad De estar ahí también Porque otra cosa Muy típica Es que se empiezan A meter gente Y al final Hay un barullo De departamentos De historias Que lo único que hacen Es estorbar Entonces yo te diría El mínimo de gente Que pueda resolver La situación Con garantías ¿Sabes? Que tenga Mano Para resolver el problema Resolver la situación Mitigarlo Y luego analizarlo Y todo eso Así que no te sé decir Un tamaño Porque depende también Del tamaño Del accidente Del tamaño De la empresa ¿Sabes? Pero En un principio Yo te diría Que para un incidente Normal En una startup Así de 20 De 50 personas Pues más de 3 De 5 personas Puede ser Hasta contraproducente ¿Tú qué opinas Juanvi? ¿Tú que trabajas Por una empresa Más grande? ¿Estás muteado? Sí El mute Juanvi Es verdad Que he trabajado En empresas Muy grandes Y muy pequeñas Y En las grandes Siempre he visto El problema De que iba Mucha gente Con Con el síndrome De la reunión Es decir No sabía Que venía La reunión Ni tenía Ningún motivo Para estar en ellas Así que es verdad Que es En las grandes empresas Hay que incidir muchísimo En que Por favor Solo vaya la gente Que de verdad Está involucrada De alguna manera Porque Hay gente que Tiene la costumbre De ir a la reunión Por estar Por si acaso O sea Porque ya ha cogido La costumbre De suerte un rol De gestión De estar en reuniones Y Es súper contraproducente Porque No sé En esas reuniones Que hay gente No tiene nada Que ver Pero cree Que por su cargo De gestión Tiene que estar No se suele llegar A nada Suele ser Una reunión Tras otra Sin llegar A nada Yo cuanta menos Gente involucrada Mejor O sea Solo las personas Que han tenido Que actuar En algún momento Del incidente Y los que por alguna razón No estaban Pero son Mantenedores Son aportadores De algo O representar afectados También Y todos los afectados Por supuesto Los afectados Deben estar Siempre Todos los posibles Pero Hay gente que tenga que hacer algo En ese momento O sea Y luego también Es importante evitar Que haya gente Que no tiene nada que hacer En la reunión Y que No llegues a un punto En el cual digas Tengo que hacer esto Pero no está La responsable De base de datos O sea No hay nadie De base de datos Pues mal Porque hace falta alguien Entonces tampoco Pero en general Toda persona Que no sepa El objetivo De la reunión Y no te sepa decir Por qué está ahí Sobra O sea Eso sí es sencillo Me gusta Eso para titearlo Una reunión Todo el que no sepa Por qué está aquí Fuerte Vale Gracias Pero ¿Sobra? O Tampoco deben ser informados Aquellos que No les concierne En el sentido De que no van a A aportar nada Tampoco Claro Eso es distinto Otra cosa es que después Tengas tu informe Y lo distribuyas A toda la gente ¿Sabes? A posteriori Eso está claro Pero en el momento Del fuego Vamos a hablar O que mantengas informada Yo que sé Por ejemplo La responsable de cuentas ¿Sabes? Hay clientes afectados Pues mantener informada La responsable de cuentas Porque Hay clientes suyos Que están afectados ¿Sabes? Entonces también es importante Decir Vale Cualquier cosa importante Que pase O voy comunicando Bueno Por ejemplo La persona que tiene que Dar la cara Ante los clientes Tiene que estar informada Tiene que estar informada Te montas un canal de Slack Y vas diciendo Mira Esto hemos descubierto Que hay 10.000 clientes afectados Hemos descubierto Que el importe es tanto Hemos descubierto Que no sé cuántos Para ya Si queréis Para hacer Un poco más Filtopiel No pongo en galería Yo sobre eso Una Una cosa alejada De De este punto En Ahí Los británicos Tienen una oficina De análisis De disidentes De barcos Y Tiene un nombre La hostia De rimbombante Y en realidad Toda la oficina Son dos personas Y Y es La máxima autoridad En En eso O sea El único que va a estar En el comité Va a ser Él Y quien decida Y Más allá de eso Pivotan Y Les funciona bien Me encanta Muy Muy inglés Pues Pues muy bien ¿Tenéis alguna otra pregunta? Oye Yo tengo la curiosidad ¿Qué te impulsó A empezar a mirar Este tipo de Documentos Están en detalle Este tipo de incidentes? O sea ¿Fue a raíz de algo Profesional Que dijiste Coño ¿Cómo se hace esto De gestión de incidentes? ¿O fue otro tipo de curiosidad? Pues me encanta Que me hagas esta pregunta Porque así vendo de nuevo el curso No Fue Preparando la sesión del curso De análisis de incidencia ¿Sabes? Yo había visto la serie De Chernobyl Y claro Es un incidente Un accidente tocho Entonces pensé Voy a hablar de esto Por ejemplo Pero luego digo Cuando iba a soltar Las conclusiones Pues siempre te queda El No sé Te pica La curiosidad Dice Ya pero realmente Esto fue así O sea porque yo iba a decir Las conclusiones obvias Que he puesto En la primera diapositiva De HBO Que los jefes eran muy malos Que qué más había aportado Que hay que ver Los secretos No sé qué Pero luego empiezas A mirar por ahí Y a rascar un poco Y dices Pues a lo mejor no es así Entonces luego empiezas A leer artículos Que hablan de Las imprecisiones De la serie Y a través de eso Llegué a la Wikipedia Que está muy bien Como fuente de enlaces No tanto como información Porque bueno Se sabe que lo puede editar Cualquiera Pero los enlaces Que hay en la Wikipedia Suelen estar muy bien Entonces ahí estaba Enlazado Hablaba De Legasso De informe Este de la IAEA Entonces empecé A tirar de los informes Y a ver que realmente No era lo que decían ellos No era lo que decían En la serie Había muchas cosas Que no coincidían Otras que se habían inventado Y había cosas muy injustas Como decir que No la gente Le den por saco De verdad Las indemnizaciones Que la cantidad de pasta Que se gastaron La República Ucraniana Que era entonces La República Bielorrusa En indemnizaciones A los afectados Fue monstruosa O sea que realmente Su objetivo Era compensar a la gente No La gente da igual Si se van a morir igual Si son proletarios Que van De verdad Pues tienen un montón De atención en eso Entonces me empezó A parecer bastante injusta La situación Y luego Sobre todo Ver lo de los operadores La culpa que le estaban A los operadores Que en la serie Lo ponen también Y los ponen como malísimos Y eso me intrigó También mucho Descubrir que Es prácticamente anecdótico Dado que Fueron problemas de diseño Que ya se conocían ¿Sabes? Eso es lo que te hace De verdad Pensar Bueno Esta es otra historia Que es muy curiosa Porque Está un poco relacionada A algo que hemos hablado Juanvi y yo Que pasa en algunas empresas Que es que El departamento de desarrollo Vive súper guay Hace su código No sé qué Y luego empieza Y se lo manda Allá al departamento De sistemas Toma Despliega esto ¿Sabes? Y el departamento De sistemas Se encuentra con Unos varones Impresionantes Y el departamento De desarrollo Parece como No fuera con ellos Pues aquí pasaba Algo parecido Realmente Pero era entre Los diseñadores De las centrales Y luego La gente que Hacía la operación De las plantas Es decir No realmente Que fueran malos Como dice en la serie Ni que fuera todo secreto Ni que fueran muy jerarquizados Sino que Vivían como en una Torre de marfil En la cual Ellos iban sacando diseños Iban sacando diseños Y luego ¿Cómo funcionan en la práctica? Pues no iba con ellos Encuentran el problema Esa en la primera planta Dicen Sí, sí El tractor jefe Dijo Sí, sí Modificaré las centrales Y no se molestó En hacer los cambios ¿Sabes? Y luego Cuando fue el otro accidente En la otra planta Del otro factor Pues misma historia Ni siquiera cambiaron Los procedimientos Es decir No se molestaban En ver cómo funcionaban Sus diseños Y en el informe De la IAEI Hay otras cosas muy curiosas Como que llegaban allí A la planta nuclear A inspeccionarla Los observadores internacionales Y no se coincidía Con lo que había en el plano Había muros Donde no tenía que haber muros Había pasillos Donde no tenía que haber pasillos Es decir Que los planos de la central No se correspondían Luego con el diseño Que habían hecho en la realidad Habían puesto muros Donde pensaban Que no hacía falta Y se encontraron Chapuzas tremendas Como un soldador En otra de las plantas O sea Un operador de soldadura Que había hecho Soldaduras chapuceras Y decían Los canales de soldadura Están mal Esto puede hacer Que la central Directamente explote Y nadie se ha molestado En revisar esto O sea ¿Qué tipo de cultura De seguridad Tiene esta gente? Y ahí fue De verdad Se echaron las manos A la cabeza Hay cosas muy curiosas Como Por ejemplo Dicen que los finlandeses Tomaron el diseño De la central RBMK Y lo habían convertido En una de las plantas Más seguras del mundo Como habían puesto Una vasija contenedora Y lo habían Racionalizado todo Y dice que estaban Operando Una central Con el mismo diseño Y era de las más fiales Que había Entonces eso también Te llama la atención Sobre cómo realmente El diseño puede Estar hecho de una forma Pero cómo construyas El sistema De verdad Es como importa Es lo que importa Entonces ya digo Un montón de cosas Que me llaman la atención Porque son Muy cercanas Realmente a nuestro trabajo Tú lo ves como Bueno Unión Soviética Años 80 Ramo nuclear ¿Qué tiene que ver? Sí, sí, sí Al final cambias Muros por variables Y soldaduras Por hardcodeados Y se parecen mucho A nuestros problemas Efectivamente Sistemas con la documentación Desfasada Que no se parecen nada A lo que te encuentras luego Parámetros que no coinciden De los comandos Todo eso ¿Sabes? Exactamente Sí, gente que no esté involucrada Cuando hay un incidente Y como no lo sufre Pues está como abstraída Y no se preocupa En efecto Sí, sí, sí Efectivamente Entonces me llama la atención Y el análisis de incidencia De hecho Es una disciplina Yo digo Este hombre Ahora John Ospa Ahora tiene una empresa Que se dedica solamente a eso Análisis de incidencia Porque muchas veces No lo he tocado Pero sería otra lección Porque Muchas veces En estos incidentes Por ejemplo El del Alvia Que también lo repasé Quien elaboró El informe final Fue una empresa Que era Una subsidiaria De Adif Me parece Y Adif era la operadora De las vías Y era la responsable Del accidente Entonces Muchas veces Es necesario Que haya un tercero Como habéis dicho antes De la Perdón Del organismo este Para seguridad naval Haya un tercero Que sea quien estudie Los incidentes O por lo menos Quien facilite la discusión Del incidente En una empresa Porque los del propio Departamento Pues Muchas veces Estamos tan metidos Ahí Que no vemos Saben No lo vemos Claro De situación Entonces es importante Que haya terceros Y este hombre Se dedica a eso A hacer Analisis de incidentes Para terceros Para empresas grandes Que lo necesitan Vale Bueno chicos ¿Alguna preguntita más? Una cerveza ¿No? O ya estáis pensando En la cerveza virtual Si esto es una putada Hemos perdido El networking Con las cervezas Y las pizzas Esto si lo he hecho Yo de menos Una pregunta Que quería hacer Que no sé Hasta donde Llegaré Es Es un poco El Cómo estudiar Las consecuencias En cuanto a imagen De Un incidente Y de La Transparencia Y hasta qué nivel De transparencia Llegas Porque Tiene sentido A nivel De Departamento Claro Identificar El problema Que ha ocurrido Mitigar Las causas Vamos a decir No culpables Que eso está Muy bonito Pero al final Si ha habido Un error Alguien es el que Le ha dado Al botón Independientemente De que Haya habido Muy mala suerte Entonces O sea Es que La teoría Está muy bien Pero luego Está la La cruda realidad Que no es No es sencillo No es sencillo Hacer frente A un incidente Digamos Que tenga Consecuencias Económicas Fuertes Que tenga Consecuencias En cuanto a Pérdida de imagen O si es una Empresa muy grande Pérdida De De la reputación La caída De las cienes De bolsa O sea Es que No es No es sencillo Vamos a fijarnos Como lo hacen Los mejores La gente Que nos causa Más envidia Diría yo Entonces aquí Hay una lista De postmortems Chulos Que hay unos cuantos No hay demasiados Por desgracia Que son De Slack De Cloudflare De AWS De GitHub De Fortnite De GitLab De nuevo Bueno no es de nuevo Antes era de GitHub Hay muchos más Por ahí ¿Vale? Listas de Postmortem De Netflix Empresas muy públicas ¿Sabes? Hombre Cuando se cae Amazon Por ejemplo Pues salen las noticias ¿Sabes? Son cosas muy públicas Y ellos Su política es Hacer el informe público Del postmortem Son muy buenos haciéndolo ¿Vale? Bueno AWS menos Porque tengo que decir Que su postmortem Suele ser un tostón Y no tienen muchas gráficas Y tal Son Tienen poco Pocos alero ¿No? Pero aún así Son muy detallados Y muy interesantes De leer ¿Vale? Entonces ¿Cómo lo hace esa gente? Pues realmente Lo hacen en público Y ponen mucho énfasis También No solo en la mitigación Sino también En las medidas Que van a tomar Y eso yo creo Que es lo que da confianza Tanto a clientes Como a inversores O a No sé Al comité de dirección ¿Sabes? Es decir ¿Qué estamos haciendo Para que eso no pueda Volver a darse? Es el problema Del secreto de Chernobyl ¿Sabes? Justamente Hicieron todo lo contrario De lo que tenían que haber hecho Y entonces Occidente Desconfió más todavía De todo lo que decían Entonces Lo que tenían que haber hecho Es decir Mira O sea Ser francos Y decir Y ser abiertos Y transparentes Y decir Mira esto ha ocurrido Porque la central tenía Estos fallos de diseño Y lo que vamos a hacer Es arreglar estos fallos de diseño No solo en esta central Sino en todas las que tienen El mismo diseño Y evitar que esto pueda Volver a pasar Y eso yo creo Que es la única forma De recuperar la confianza Simplemente decir Aquí había un operador Que le ha dado un botón mal Y lo hemos despedido Eso que confianza ¿Qué confianza te puede dar? ¿Sabes? Como cliente Como inversor Como lo que sea Pues ninguna Porque la pregunta inmediata Es Para empezar ¿Por qué estaba esa persona ahí? Si es tan mala ¿Por qué estaba ahí? ¿Cómo había llegado ahí? ¿Y cómo tenía el poder De romperlo todo así? ¿Sabes? Con un botón Entonces por eso yo Y fijándome sobre todo En lo que hacen estas empresas Digamos que son Las que tienen más reputación Pues es asumir los problemas Y decir Siempre ir a la segunda historia ¿Vale? En lugar de quedarte En la primera historia El operador le dio este botón La segunda historia De por qué le dio a ese botón Por qué tenía acceso a ese botón Por qué ese botón Hacía lo que hacía Por qué se rompió Cuando le dio a ese botón No había un sistema redundante Detrás que evitara La catástrofe Es decir Si hubiera tenido Una vasija contenedora La planta de Chernobyl Es probable que ni siquiera Nos hubiéramos enterado Bueno El Stream Island Fue muy sonado Fue un accidente grave también Pero no pasó nada ¿Por qué? Porque no se liberó La radioactividad de la atmósfera Y no murió ningún operador tampoco Verdad que no explotó No fue igual de grave Pero fue un escape De gas radioactivo Bastante grave Pero quedó en nada Porque no se liberó La atmósfera Entonces Esa es mi No, lo que yo diría ¿Qué pasa? Que también para ellos Poner una vasija contenedora Alrededor de todas las centrales nucleares Pues era Muy caro Pero más caro Les ha salido el sarcófago Que han tenido que hacer Solamente para Chernobyl Para enterrar Lo que hay debajo ¿Sabes? El sarcófago de cemento No sé si respondo a tu pregunta Sí No, sí Tampoco era una pregunta De pregunta-respuesta O sea, era un poco hablar Tanta la conversación No sé si te he convencido Netflix también tiene una charla muy interesante Un colega de Netflix Hablando de esto Y hablando sobre todo De la gente Sobre el terreno Y habla de que la gente Sobre el terreno Tiene una ventaja Que es que Conoce bien la situación Pero tiene una desventaja Que es que tienen demasiado apego ¿No? Entonces por eso es interesante Que haya gente apegada al terreno Y también gente más desapegada A lo mejor alguien de otro departamento O alguien de esos De una tercera empresa Si eres muy grande Y es un incidente muy sonado Pues alguien de otra empresa ¿Sabes? Pues y Bueno, paramos la grabación si queréis ¿Vale? Paramos el live on YouTube Y ya pasamos a hacer virtuales Me parece Juanvi, ¿le damos? Sí Yo creo que ya podemos Irnos Gracias por ver el video ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video.